Muy buenas tardes familia, soy Alejandro Vega y estoy aquí un día más en Alaureltv, el canal de Alaurín el Grande. Mi intención es compartir contigo una información para poder ampliar la visión y la forma de entender el mundo. No pretenderemos explicar, sentir, percibir, ver e incluso oler todos los componentes de un universo tan grande con una mente tan pequeña. A veces las situaciones que se presentan son verdaderamente grandes y nuestras mentes muy pequeñas para comprenderlas. Si la experiencia va creciendo y nuestra mente cerrándose, es natural que algo se rompa desde dentro, pues en el pulso con la vida, la vida siempre gana. La ciencia trabaja el exterior y la conciencia el interior, ni la una ni la otra. Sumar y combinar para mí es la solución. El coche hay que limpiarlo por dentro y por fuera, pero cada parte necesita un tratamiento diferente y yo quiero tener la conciencia necesaria para entender todo lo que la ciencia nos puede explicar. Ciertamente creo que no estamos preparados para la totalidad y no consiste en usar solo la mente o solo el corazón, sino crear un puente de unión para sentir y pensar. Espero que te sirva y lo puedas aplicar en tu vida. Adiós, adiós.